mis amores bellos como están este grabé este pequeño videito verdad para enseñarles dónde estaba ahí y lo que me hice en el pelo la muchacha estaba hablando pero este no se grabó bien el audio entonces por eso lo quité y voy a hablar yo lo que está diciendo es de que si van a su salón y dan el código blanca ella les dará un descuento y que su salón está en aberdeen maryland entonces este yo por aquí abajito del vídeo les voy a poner este a la dirección del salón y su página de facebook y su página de instagram yo por aquí abajito les voy a estar dejando el link que lo va a llevar este a su página pues y la creo que también me dijo que pusiera la dirección no me acuerdo pero le voy a preguntar y si dice que sí este luego pongo la dirección desde el salón porque lo que sí me dijo que pusiera fue cuando vayan a su salón que les va a dar un descuento no me dijo de cuánto solo que le va a dar un descuento si dicen el código blanca y que ponga su página de facebook y de instagram aquí abajito así que aquí abajito se los voy a dejar y pues espero que si alguien de ustedes verdad vive por acá por esta zona de baltimore pues puedan visitarla la verdad sí me gustó hizo un buen trabajo y pues el precio es bastante favorable verdad se acomoda a nuestro alcance así de que este me gustó me gustó la verdad sí me gustó el trabajo de la señora está ahí pues súper súper recomendado ojalá y una de ustedes viva por acá y y pueda pasar pues a su salón que vio por acá por la zona de baltimore yo como quiera y le voy a estar dejando este su página de facebook y de instagram para que lo puedan visitar puedan ver sus trabajos que hace y pues la verdad si hace muy buen trabajo yo quede bien contenta si me gustó lo que me hizo y como les digo a un precio razonable verdad gracias por ver el vídeo si les gusta mi nuevo look denme un like y si todavía no están suscritos al canal les invito a que se suscriban que me dejen sus lindos comentarios y que dios los bendiga por todo el apoyo que me están dando y pues yo creo que eso va a ser todo por el momento gracias así fue como quedó miren este es el final espero les guste mi nuevo look y aquí les presento a Ada ella es mi Ada madrina la que hizo este cambio la que hizo el cambio y la 둘 y y Gracias.